¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué horror el fondo! Oye, dime un luchador así El primer luchador que te venga a la mente Rey misterio Bueno, rey misterio O sea, que no luche uno de aquí El perro aguayo Ándale, por ejemplo Imagínate que pronto saliera un video sexual Del perro aguayo No estaría parado, estaría muy divertido Sería enorme Ya sabemos que sería todo día perrito El perro aguayo Me da mucha risa pensar que a Hulk Hogan El luchador gringo Es de los más famosos La figura que más puedes identificar O por lo menos hace unos 10 años No hay necesidad de explicarle a nadie Quien es Hulk Hogan Si estuvieras hablando de Marcel Proust A Hulk Hogan sabe Todo Dios Yo creo que sí Lo que pasa es que ya casi no lucha Es un güero Todo Dios Un güero De barbas largas Bueno, salió un video Sexual Lo cual se me hace ya De plano de muy mal gusto Que él me haya subido ¿Para qué lo quieres ver? Pero estaba ahí Con la exesposa De su mejor amigo Entonces es un poco Un escándalo Pero además Ya está muy indignado Está diciéndole a la policía Que teme que salga otro Y dice Bueno, pues ¿cuántos hizo? O sea Imagínate Pero ahora sí Que no va a descansar Hasta buscar a la persona Que sacó el video Ahí sí Sí me daría miedo Que el perro aguayo Si yo saco un video Del perro aguayo Que me estuviera buscando Para El perro aguayo La venganza De su video El perro aguayo Te pone en tu mauser Y si ya lo agarras cansado El perrito aguayo Te revienta O mil por ciento guapo Si salga un video Del mil por ciento guapo De Shocker Así ¿Eso se llama ese luchador? El mil por ciento guapo Mi Clau ¿Está guapo? Es el Shocker Es Shocker ¿Está guapo? ¿No ubicas al Shocker? Ahorita te lo enseñé Te lo enseñamos, Clau Me ubico al perro aguayo Ah, pero ¿qué tal? Pero aparte Lo que yo estaba leyendo Es que dice que Se disculpa porque su Su performance no es muy bueno Pero andaba cansado Y no sé qué Ni que no sabía Que lo habían grabado O sea que se ve que está Ven Aguado el pal Mi hijo Mi vida Olco Yo una vez vi uno De Gene Simmons clavando Y no se quitó Ni los calcetines Estaba panzonzón Era una cosa lamentable Pero aparte te digo O sea que hay necesidad De sacar un video De Hulk Hogan ahí Sexual Nada más por la mala onda Porque ni siquiera Si fuera una chica Si fuera Kim Kardashian Aunque lo ves Ya sacó uno Lo puedes ver en Vivid.com Pero aunque sea lo ves Bones tu tarjeta de crédito Te dan la cifra en pesos Todo Como el de Paris Es Gita También está muy aburrido Pero todo el mundo lo va a ver Yo ese nunca lo he visto Pero el de Hulk Hogan Que flojera Y el de Kim Kardashian Unos cachitos Pero no La verdad es que Aburre Aburre Arriba Noelia No bueno Y no pedazo ¿Hacía todo? Uy no bueno No pero aparte O sea si de Ven Noelia para acá Actos de magia No bueno Se debería llamar Cielia Si Cielia Felicidades ¿A quién anda con ella? Que rifado Y que sacó la lotería ¿Te acuerdas cuando Todavía era una muchacha Linda y normal? Que vino una vez Si verdad Era una niña así como Hasta tímida ¿Verdad? Bueno vino a esta cabina Pero no a este programa Pero estaba Oslo y yo Y yo Y así una niña preciosa Y le digo Es la única La única vez que me ha salido bien Una frase en mi vida Le digo ¿Y cuándo es la boda? A mí se cua Digo ¿La nuestra? Ah Se rió Y se puso roja Y dije Yes Me salió Nada más eso me salió Y ya después de ahí Ya se fue a su casa Y yo me fui a la mía Hacerme una chaca Y ya Y ya Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!